En Egipto al menos 23 personas fallecieron y 49 resultaron heridas en un atentado bomba contra una iglesia copta en el centro del Cairo. La explosión se produjo durante la celebración de una misa dominical en la iglesia de San Pedro en el complejo de la Catedral de San Marcos. La bomba estalló en la sección femenina del templo y contenía unos 12 kilos de explosivos. El ataque contra los cristianos coptos que representan 10% de la población egipcia no ha sido reivindicado por ningún grupo. El ataque ha sido considerado como el más mortífero contra esta minoría religiosa en la historia reciente del país. El presidente Abdel Fahd al-Sisi decretó tres días de luto nacional.